...de esta mujer tan especial y singular, que creo que ha sido muy maltratada esta pobre mujer, porque a veces no se le da la importancia que tiene que tener, entonces ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, y nosotros decimos, porque Dios lo dice, que es la última autoridad para nosotros, la palabra de Dios. No venimos a decir aquí, ¿qué piensa este gran pastor o el otro? No, ¿qué dice Dios? Por eso nos vamos a referir a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios acerca de esta mujer, que le hemos puesto el título de una mujer favorecida. ¿Y por qué es una mujer favorecida? Porque esta mujer fue una mujer elegida por Dios. Imagínense ustedes, entre tantas mujeres que había en el mundo, Dios tuvo que elegir una mujer. Ahora, mientras preparaba esto me daba gracia porque había estado en la peluquería, y vieron qué aburrido que está en la peluquería esperando, ¿no? Entonces yo me agarro todas las revistas que yo nunca haría. Entonces empiezo a ver revistas de uno, y revistas de otro, y revistas de otro. Y entonces empecé a mirar una que empezaron. Las 100 mujeres de más impacto en el mundo. Las 100 mujeres más hermosas. Las 100 mujeres más poderosas. Las 100 mujeres más influyentes. Claro, no me leí las 400 mujeres, pero leí un vistazo. Porque quería saber de qué se trataba. Bueno, había muchas artistas, había científicas, había mandatarias, presidente o que era mandataria, reinas. Había mujeres empresarias, con mucho dinero, porque si es empresaria y no tiene dinero, no estaba ahí. Y entonces empecé a buscar, a buscar muy atentamente, rápido, pero atentamente, todo. Y pasaba la gista. No me encontré. Pero ¿saben una cosa? No encontré ninguna de ustedes tampoco. Así que no es solamente a mí, ¿o ve? No estaban ustedes. Entonces, me llamó la atención, porque yo dije, wow, ¿qué es lo que buscan los hombres? ¿Qué eligen los hombres? Belleza, poder, dinero, fama, inteligencia. Pues claro, no cualificó para nada que le van a poner ahí en la revista. ¿Quiere decir que para los hombres? No. Ahora, ¿qué eligió Dios? Dios tuvo que elegir una mujer. Y tuvo que elegir una mujer que, hoy ya vamos a ver, que para mí María es un ejemplo a seguir. Y vamos a ver en qué aspecto María es un ejemplo a seguir. Por eso vamos a reflexionar en esta mujer que Dios eligió. Que Dios eligió. Entonces, veremos de ella algunas características de esta mujer. Entonces, lo primero que vamos a ver, entonces, uno, el primer ejemplo que vamos a ver, que dijimos que es un ejemplo a imitar, un ejemplo de sumisión. Un ejemplo de sumisión. Y vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 26, que ya lo leyó María, ¿verdad? No, eso no dice el verterno, no lo había dicho. 26. Y fíjense qué interesante porque empieza así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Fíjense que hay dos cosas acá que están diciendo. Bueno, varias. Primero, vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y muchos dijeron, bueno, le hicieron un favor, decir que era una ciudad. Porque Nazaret era algo tan pequeñito, tan pequeñito, que no tenía importancia alguna. Entonces, era como esos pueblitos nuestros que están como escondiditos por ahí. Que solamente, si lo tenemos que buscar en el mapa, parece que tenemos que buscar una lupa. Ahí, por ahí anda. Bueno, en esos pueblitos, así era Nazaret. No tenía importancia de nada. Nunca había nacido nadie famoso, no tenía nada de... Pero ahí vivía María, una muchachita. Podríamos decir nosotros, campesina. No sé cómo le dicen en su país, los que viven en el campo, para el campesino. Una campesina no tenía influencia de nada. Así que, esta sí que nunca hubiese salido de ninguna de esas revistas que había dicho. Pero dice que esta muchacha vivía ahí en la ciudad de Nazaret. Pero que era virgen desposada. Y ustedes cuando escuchan desposada, ¿qué quiere decir desposada? ¿Quiere decir qué? Comprometida. Es comprometida. Pero uno cuando dice los desposorios, es el casamiento. Entonces, si era virgen, ¿qué pasó con el desposorio? ¿Verdad? Es como que... Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, desposada. La boda judía tenía tres fases. Ahora nos vamos a meter. Porque, claro, nosotros tenemos que entrar en el tiempo que fue escrita la Biblia. Nosotros leemos ahora y nos da risa una desposada que quiere decir que está casada y que todavía es virgen, ¿qué pasó ahí? Pero no. La boda judía tenía tres fases. La primera parte era el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio era firmado por los padres de la novia. Ahí la novia muchos no tenían mucho que ver, aunque en algunos casos sí. Pero si los padres querían preguntar. Pero si no, venía el novio o con los padres del novio. Le pagaban la dote, que era el dinero que tenían que poner para llevarse a la chica. Y es como sellar un contrato. Ese era lo primero. Es un contrato de matrimonio. Y cuidado, esto era muy serio. Porque una vez que pagaba la dote, quiere decir que eso es mío. Yo me voy, pero esto es mío. Cuidado. Esto es mío. Entonces, el novio se iba a preparar el lugar donde iba a llevar a su esposa después. Entonces, ese era el primero, el primer paso. La segunda era la procesión del novio que iba a la casa de la novia. Más o menos el tiempo entre el primero y el segundo duraba más o menos un año. Que iba y preparaba la casa y después la iba a ir a buscar. Imagínense en ese año, así como el novio preparaba la casa, la chica preparaba su ajua. Y llena de ilusiones. Yo me imagino, ¿no? Las esperanzas y las de paz cosas. Después venía la cena de boda y la consumación del matrimonio. La procesión del novio, la casa de la novia venía con los amigos del novio. Y ahí estaba la novia esperando con sus doncellas. Porque iban a encontrar al novio. Y de ahí iban a tener una fiesta donde duraba como siete días la fiesta. Y finalmente venía la consumación del matrimonio. O sea, no es que se hacía como ahora. Ahora, se supone que mariejos estaban entre el primero y el segundo. Por eso era antesposada. Estaba seriamente comprometida. Y eso era tan es así. Que era tan serio que si alguien de los dos se arrepentía. Vieron que algunos dicen, por ahí vemos y le tira el anillo y no quiero salvar nada. En aquel tiempo. Era como tener un divorcio. Era muy serio. Una vez que pagaban a doté, pues la chica era del novio. Así que la chica, y ese año lo probaban para la fidelidad. Ahora, se supone que estaban entre el primero y el segundo fase. Estaban allí. Ahora, pónganse a pensar en María. Esperando a su José, que la iba a venir a buscar. Imaginando su boda, como toda jovencita. No, lo dice la Biblia, pero yo soy mujer. Y me imagino. Con todas las ilusiones. Va a venir José. Ella preparando sus doncellas y soñando con el día en que va a venir su novio o esposo. Y la va a llevar a la casa que él le preparó. Que él le preparó. La chica no podía salir de la casa. Ahora, si la chica era infiel. La chica era infiel. La tenían que apedrear. Porque se consideraba que había correcado, que había adulterado. Que había estado con otro hombre. Ahora, todo este preámbulo, porque vamos a ver el hecho aquí. A veces loemos la Biblia y no entendemos la profundidad y la significancia de lo que dice acá. Imagínense usted María, un día, como cualquier otro día, se levanta. Y me imagino que estaría mientras haciendo sus cosas y su cabecita soñando con que ya va a venir su José a buscar. Ya hace poco. A lo mejor no sé si tendrían calendario. No sé cómo harían las cosas. No lo sé. Pero estarían ahí haciendo rayitas. Bueno, ven, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para que me venga a buscar? Y de pronto, dice... Y entrando, dice... Y a una virgen... Dice que se llamaba José... A la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo... Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú. Entre las mujeres. Era un día como cualquiera. Pero dejó de ser un día cualquiera. De pronto, un ángel se apareció allí. No sé en qué lugar estaba la casa. Pero estaba en la casa. Yo si me la pongo a María, que estaba en la cocina. No sé por qué. No dice acá que era la cocina. Pero ya para mí estaba en la cocina. Y la saluda. Y la saluda con un saludo tan extraño. Mas ella dice... Cuando le dio, se duró a barco. Pero se duró con sus palabras. O sea, ¿qué es lo que está diciendo este ángel? ¿Qué es lo que está diciendo? Miren que el ángel le habló en el idioma en que ella entendía. Algunos que dicen que hablan lenguas angélicas. Los ángeles hablan en el idioma de los hombres. Porque le entendió lo que ella estaba diciendo. Salve, muy favorecida. ¿Qué hace ella? Dice... El ángel le habló en el idioma de los hombres. Le estaba entendiendo lo que le estaba diciendo. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me está saludando así? Yo, la más significante aquí en Nazaret, en un pueblito. Y me está diciendo que soy la más favorecida. Entonces el ángel le dijo... María, no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Se imaginan, María? Yo digo que habrás tragado unas cuantas veces, ¿no? Si antes dijo... ¿Por qué me estás saludando así? Y ahora, que yo le tenemos un hijo que va a llamar Jesús. Este será grande, sigue el ángel. Y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no le trae fin. María, José, estaban entre la primera y segunda fase. Estaban comprometidas, yo lo dije, ¿no? ¿Verdad? En esa fase era para probar, también lo dijimos, la fidelidad de los dos. Pero ahora resulta que viene el ángel y le dice que ya va a quedar embarazada. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan ustedes ella? Ahora, versículo 38. Entonces, vamos al 34 primero. Entonces, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Yo nunca tuve relaciones con José. Yo no sé. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y fíjense en el versículo 38. Entonces, María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Completa su visión a la voluntad de Dios. Ella no entendía nada. Sin embargo, si Dios la quería usar, ella estaba dispuesta. Y estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Imagínense que José la podía dejar. Que inclusive la podía denunciar y apedrear cuando encontraba que estaba embarazada. Porque el novio la sacaba afuera y la denunciaba, está embarazada. Pero sin embargo, ella es aquí la sierva del Señor. Y qué interesante, porque esa palabra sierva, en el idioma que está escrito, quiere decir doulos. Es la escala de servidumbre más baja. Y aquel que sirve por voluntad propia. Eso se le llaman siervos, los donos. Y ella estaba dispuesta a ser conforme a la voluntad de Dios. Costara lo que le costara, porque le podía haber costado mucho. Sin embargo, estaba dispuesta a ser la voluntad de Dios. Realmente, la sumisión de María es un ejemplo. Para nosotros. Claro, José se enteró. José se enteró que estaba embarazada. Yo no sé de qué manera, ni de qué forma. Pero cuando se enteró de que estaba embarazada, y se quiso dejarla secretamente. Él la amaba. Y no quería que la matara. Pero pensaba, bueno, me retiro, la dejo secretamente, no hago nada. Sin embargo, como Dios no hace la esposa, me metió. Le reveló a José. Y me encanta, porque Mateo dice, y José era un darón bueno. Y José la aceptó. La aceptó. Y fíjense qué interesante, porque también Mateo dice, y no tuvo relaciones con ella, hasta que nació Jesús. La que tanto él amaba, la que tanto había esperado, la que tanto había trabajado para ella. Ya había pagado la dote y ahora le estaba trabajando. Bueno, resulta que ahora tenía que esperar todo el embarazo. Porque no la conoció hasta, y clarito la Biblia lo dice, hasta que nació Jesús. José, y era el hijo, y ni siquiera es su hijo, e iba a ser el padre legal. Era ser el padre legal, José, pero no era el padre, porque el padre es Dios. Imagínense todo el embarazo de María, sabiendo que lo que ella tenía, era Dios mismo. Ejemplo. ¿No es una maravilla esto? No es una maravilla. Y sin embargo, ella dejó toda su esperanza, toda su ilusión, toda su expectativa. ¿Por qué? Porque Dios así lo pedía. Y renunció a todo. Una sumisión completa a la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestas a querer alejar todo para seguir a Cristo? ¿Dejar nuestras tradiciones? ¿Dejar lo que nosotros nos contaron? ¿Dejar todo lo que nos ata para seguir al verdadero Cristo? Es Dios el que nos llama. Es Dios el que está por nosotros. Y es Dios el que está obrando, obrando. A María le podía haber costado mucho, pero Dios no hace las cosas medias. La cuidó y la guardó hasta que no se dio el salvador. Y es hermoso pensar. Jesús tenía que nacer como todos los hombres. Por eso fue encarnado. Dios encarnado. Es la maravilla, yo creo que es la maravilla más grande que pueda haber. Dios encarnado. ¿Y dónde? En el diente de una mujer. En el diente de una mujer. Y preparó todo para que ese niño creciera. Y lo puso en el hogar que Dios diseñó para este niño. Para que creciera. Para que lo hiciera crecer. José aceptó entonces a María. Y allí formaron ellos el hogar. Formaron el hogar. Ahora, María también fue un ejemplo de fidelidad. Fidelidad. Cuando leemos Lucas 1, del 46 al 55. Que es lo que nos leyó María. Que es el Magnífica. Que así lo llaman. Magnífica es porque en latín es la primera palabra que dice ahí. Cuando dice, engrandece mi alma, es magnificar. Ese es el enero del latín. Magníficar. Y el Magnífica, por eso lo llaman así, el Magnífica. Porque es la primera palabra en latín que aparece allí. Y cuando leemos todo eso, nos damos cuenta de que está lleno de citas bíblicas. Quiere decir que María conocía las Escrituras. Para decir todo esto, tenía que tener dentro de ella las Escrituras mismas. Y tenía todo. Porque habla de los profetas. Habla de Salmos. Habla de la oración de Ana, la mamá de Samuel. O sea, hizo tantas, dice, hay tantas cosas, tantas referencias que realmente nos quedan mirando. María, una conocedora de las Escrituras. Entonces, fiel a la palabra. Conocedora de las Escrituras. Y Lucas, lo que leímos. Magnífica, latín. Es la primera palabra que aparece. Y menciona entonces los Salmos, profetas, oración de Ana cuando nació Samuel. Entonces, quiere decir que para mencionar todo esto, cuando llegan a su casa, leanlo de nuevo. Y se van a dar cuenta que para mencionar todo esto, tienes que haber conocido. Recuerden que ellos no tenían Mateo, Marco, Lucas y Juan. No estaba escrito. Sino que estaba escrito todo el Antiguo Testamento. Y ellos, ellos, eso era lo que tenían. Tenía la ley, tenía los Salmos, tenía los profetas. Y eso es lo que ellos conocían. Era conocedora de las Escrituras. María, una humilde muchachita. Pero Dios sabía de que esta era una mujer fiel. Conocedora de las Escrituras. Quiere decir que es el ejemplo que nos da María. Si ella conocía las Escrituras con tan poquito, cuando la mujer no tenía acceso ni a escuelas ni a nada como tenemos nosotros hoy. Sin embargo, ella era una conocedora. Quizás escuchando, pero ella conocía. Conocía la Palabra de Dios. ¿La conocemos hoy con todos los adelantos que tenemos? Miren, tenemos Biblia, papel. Tenemos Internet. Tenemos la Biblia en los teléfonos. Tenemos la Biblia en el tablet. Ahora, la pregunta es, ¿la vemos? No importa si es cuadrada, si es dura. Porque acá también yo tengo la Biblia, es dura. No importa si es dura, si es cuadrada o como sea. Lo importante es, ¿la vemos? ¿La vemos? Porque por falta de Escrituras, de letras, no nos falta. No es solamente claro. Quizás ella iba a la sinagoga y escuchaba nada más. Pero nosotros lo podemos leer. Querida María, fue un fiel a la Palabra. Porque era conocedora de la Seguridad. Pero también fue fiel a la ley. Fíjese que en Lucas 2.21, dice, cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Porque le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, salvador. Y ese es el nombre que le pusieron. ¿Cuándo? Ocho días. Anocho días tenía que ir al templo a circuncidarlo. Y ella podía decir, ah, bueno, pero si este es hijo de Dios, bueno, ¿para qué necesita todo esto? Que Dios lo haga. No. Ella sabía que tenía que cumplir con todo lo de la ley también. Y ahí fueron. María y José y llevaron al niño. Ocho días, sin concisión. Y ahí le pusieron el nombre. Lucas 2.22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo padrón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtoras o dos palominos. Y qué interesante, porque la ley decía que se podía ofrecer un cordero, pero si no tenían lo suficiente para eso, podían ofrecer la ofrenda de los pobres. Que la ofrenda de los pobres era un par de tórtoras o dos palominos, que eran los más económicos, los más baratos. ¿Qué ofrecieron ellos? La ofrenda de los pobres. ¿Se imaginan? El Dios del Universo, el Creador de todo, y sin embargo, no tenían. Solamente la ofrenda de los pobres. Por eso se puede compadecer con nosotros. Pero ahí estaba María, Juan, las 40 días, en el templo, para la purificación, que era lo que la ley mandaba, y ahí lo lleva. Pero fíjense, 2.41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, fueron al templo, como lo hacían cada año. Cuando está hablando aquí, ellos ya están viviendo en Nazaret, ¿ok? De Nazaret, tenían que llegar hasta Jerusalén, y eran, tenían que ir, no iban en avión, ni en autobús, tenían que ir caminando. Iban a una gran caravana, y iba todos los años, iba a la gran caravana, caminando, y pero iban al templo, ¿a qué? A adorar. ¿No es un ejemplo de fidelidad? Cada año, y no había excusas, todos los años, iba a ir con los niños. A los 12 años también llevaron a Jesús. Iban con los niños. No iba, bueno Jesús, a ver si vos te podés ir con toda la caravana, iban todos, y nosotros quedamos en casa. A veces se encarpula alguno y se lo llevan. Iban los padres, iban los padres, iban al templo, y junto con los niños. Bien ejemplo para nosotros. La familia entera, adorando a Dios, la familia entera. No mantemos solamente a los niños. Vayamos nosotros a ser el mejor ejemplo, el mejor ejemplo que podemos dar. Ahora, ejemplo de dedicación. Ejemplo de dedicación. Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia, para con Dios y los hombres. Bueno, miren, no descuidaba ninguna de las personas. Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo no va a crecer Jesús si era el Hijo de Dios? Pero recuerdan que Jesús era 100% humano también. Era 100% Dios, pero también era 100% humano. ¿Por qué Dios, el Padre, mandó a su Hijo y lo puso en una familia? ¿Por qué no? Bueno, total, ahí lo ponen y ya está, que se críe solo. Lo necesario que es la familia y nos da ejemplo a nosotros. Esto nos da ejemplo a nosotros. No descuidemos lo más precioso que tenemos. No, nosotros no lo vamos a poner en el frío ni abajo del puente, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces, por el afán de tener un poquito más, dejamos a nuestros niños y delegamos la educación de nuestros niños en manos de cualquiera? Aprovechemos el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Si tenemos que trabajar, aprovechemos el tiempo que estemos con ellos. No que, bueno, nenito, yo vengo tan cansada, te pongo la televisión a ver si ahora te... ¿No? O me acuerdo cuando María cuidaba niños, gracias a la mamá, María. Pero cuando cuidaba niños, que cada vez venían matas, rematas, rematas de buscarlo. ¿Por qué? Porque ya les molestaba. Y me acuerdo que alguna vez María me decía, está en feria, hoy es holiday, no es feriado, no trabaja. Pero sin embargo me decía, María no lo cuidaría porque yo no sé qué hacer con esto. Entonces, aprovechemos el tiempo que tenemos nuestros hijos. María no descuidaba a ningún área y no delegaba a ningún área. Y Jesús crecía, y crecía en sabiduría. Ya sabemos que la parte intelectual, ya vimos que era, conocía y él enseñaba la Escritura. También en estatura, física, la parte física. Yo ahora veo a María con alimentos y cosas ahí, como vosotros, ¿no? Que estamos ahí en la tierra, a ver qué le falta a Cristo. Pero recuerden, dice, y crecía en sabiduría. La parte intelectual. Nosotros somos muy buenas para dar de comer, físicamente. Pero damos de comer espiritualmente. Les enseñamos a orar, aunque sean muy pequeñitos. Esa es la mejor edad para empezar a enseñarles. De pequeñitos. Si está embarazada, qué bueno, de ahí empiecen. Porque de ahí se empieza. Háblele del Señor. Cuéntenle del Señor. De la maravilla del amor de Dios. Háblele de Cristo. Nunca es tiempo para, nunca es tarde para empezar. ¿Tienen los hijos grandes? Empiecen, no importa. El Señor va a suprir lo que usted le faltó. Pero empiecen. Empiecen. Pero también en estatura física. Allí, alimentos y alimentos nutritivos. No comida chatarra. Yo no sé, no había más donada que el tiempo. Así que, no, no había más donada. Pero, evidentemente, le daban comida. ¿Por qué? Porque crecía en estatura. Pero fíjense también. Gracia. Dice que crecía en gracia para con Dios. La parte espiritual. ¿Se dan cuenta? Sabiduría. La parte intelectual. Y ahora, era esto. Gracia para con Dios. Es la parte espiritual. Y para con los hombres. La parte social. Eso que ahora no enseñan más en la escuela. Porque en la escuela nosotros nos enseñaban. Entonces, ustedes. Pero yo me acuerdo que nos enseñaban. Saluden a la calle. Si hay una señora mayor, tenéis el asiento. Dígale a usted. Habla de la puerta. Ahora, ¿qué? Pasa por encima. La cosa es que va primero, ¿verdad? ¿Dónde van a aprender ahora? La escuela no le enseño. Pues, en casa tendrán que enseñar. Yo la veo a María allí. Enseñando. Porque tenía. Crecía. Crecía. ¿Qué quiere decir? Miren, lo importante de esta palabra. Crecer. Crecer es aumentar. ¿No? Aumentaba. En sabiduría. Aumentaba. En estatura. Y aumentaba. En gracia. Para con Dios. Y los hombres. Quiere decir. Que un poquito cada vez más. Un poquito cada vez más. ¿Por qué? Porque era lo que hacía. Lo que hacía en el hogar. Era a base de cultivar esa tierra. Y lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. Por eso María es un ejemplo. Es un ejemplo de dedicación. Y Jesús iba al templo. Ya lo vimos. Lucas 2.46-47. Dice. Aconteció que tres días después. Le hallaron en el templo. Sentado en medio de los doctores de la ley. Oyéndoles. Y preguntándoles. Y todos los que le oían. Se maravillazaba de su inteligencia y de su respuesta. Fíjense. Que esos doce años. Estaba en el templo. Y estaba allí en medio. De los doctores de la ley. ¿Qué había pasado? Pues. María y José se volvían con toda la caravana. Pero Jesús estaba embelesado. Escuchando todos estos doctores de la ley. Que conocían tanto. Escribas y demás. Habrá sido. Que conocían tanto. Y les preguntaba. Cuando María y José se vuelven. ¿Qué nos has hecho? Y el Señor le dijo algo tan hermoso. Que yo siempre lo tomo para mí. En los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre. Él sabía que ahí en el templo. Escuchando la ley de Dios. Eso lo deletaba. Deletaba su corazón. Pero él tenía una base. De lo que habían hecho sus padres. Llevándolos cada año al templo. No era un extranjero en el templo. No era como aquel. Ay, llegaba y a ver. Uy, mira. Todos los años vive. Yo no era tierra conocida la que pisaba. No traigas a los chicos aquí. Que se pierden. No saben dónde están. ¿Por qué? Porque no vienen nunca. O sea, eran los. ¿Y saben qué? Yo he visto muchas madres que se desesperan. Cuando llega la adolescencia. Y mi hijo no quiere venir. Querida que hizo cuando tenía 4, 5, 6, 7, 8 años. ¿Lo trajo? O mejor no. Nos vamos por ahí porque total. María y José. Todos los años iban al templo. Iban al templo. Pero miren qué interesante. Porque como adulto. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret. Está hablando de Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. ¿Qué quiere decir conforme a su costumbre? Que lo hacía siempre. ¿Dónde había aprendido eso? Desde el hogar. Una vez al año, ahí va la templo. Pero la sinagoga se reunía cada sábado. Conforme a su costumbre. Queremos que cuando llegue una grande tenga la costumbre de ir a la iglesia. Enseñemos a los niños. María nos dio el ejemplo de dedicación. ¿Que le costaba trabajo? Claro que le costaba trabajo. Los niños de antes no eran santos. Bueno, aparte de Jesús, sí, pues es santo. Imagínense ustedes lo que habrá tenido. Lo que habrá sido para María tener a un niño Jesús en la casa. Santo, santo, santo. ¿Se imaginan? Porque del niño también. ¿Se imaginan? Sin embargo, ahí está. Ahí está. Cómo era su costumbre. Pero también, María en el hogar. María en el hogar. ¿Cómo sé de qué María en el hogar? Bueno, tomé algunas cosas de lo que el Señor mencionó. Y ahí me imagino de dónde puedo haber visto Jesús estas cosas. Porque Jesús después que salió de su hogar, que tenía más o menos 30 años, se supone que para esa fecha, que tenía 30 años, ya José había muerto. La última vez que se menciona a José es cuando van al templo, que Jesús tenía 12 años. No se menciona más que José estaba allí. Él fue a la boda de Cana con María y sus hermanos. Fue a varios lugares y se mencionaba a María, pero no, José no se menciona. La más o menos tu madre, le decían a tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Pero nunca menciona a José. Se supone que José ya había muerto. Y se supone por eso que Jesús esperó 30 años para salir de la casa, porque como hijo mayor tenía que darle ayuda a su madre. Pero ahora fíjense que hoy ya, después salió de la casa, que ya empezó su ministerio. Él tenía 30 años cuando empezó el ministerio, duró 3 años y medio su ministerio. Y fíjense lo que dice Lucas 5.36. Ya estaba enseñando, el Señor Jesús estaba enseñando. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Y fíjense ustedes que cuando ya empezó él a llamar a sus discípulos, él vivía con mujeres, vivía con los discípulos. Así que ¿de dónde habrá aprendido él lo que hace una persona cuando remienda? Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el huevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Yo me imagino que habrá visto a María remendando. Porque en la Biblia dice que María también tuvo más hijos. Dice las hermanas y hermanos de Jesús. Quiere decir tus hermanas y hermanos. Y esa es hermana de lo que habla en el griego, hermana del mismo vientre. Quiere decir que hermanas y hermanos, ahí estaban. Quiere decir que había más familias. Imagínense, tener que remendar. Tener que remendar. ¿De dónde habrá sacado Jesús la idea? Pues yo me imagino que María habrá visto que o sea María. Y habrá visto que, habrá dicho, no, este vestido está un poco nuevo. Pues lo voy a arruinar para poner aquí. Vamos a buscar uno más viejito y armoniza todo. Porque el Señor está hablando acá muy claramente. ¿Verdad? Pero miren otras cosas que hacía. Envasar vino. Pero este vino, ¿por qué lo envasaban? Dice que envasaban vino para venderlo. Porque recuerda, si ya José había muerto con los trabajos de la carpintería que José hacía, pues ya no alcanzaba. Pues entonces ella tenía que hacer algo. ¿Y qué hacía? Dice que envasaban vino para después venderlo. Y dice el 537. Y nadie echa vino nuevo en odre viejo. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Claro, cada una de estas cosas, el Señor no estaba dando una clase de postura o una clase de cómo envasar vino. Estaba dando clases de muchas cosas, mucho espiritual y profunda. Pero yo a lo que me refiero, ¿de dónde sacaba los ejemplos si no lo había visto ya en su propia casa? Habrá visto que quizás María habría puesto vino nuevo en un odre viejo y se le derramó todo. Y ha dicho, ah, no se hace esto, se rompe. Entonces ella estaba hablando de la nueva vida. Una nueva vida que tiene que haber una transformación. Pero aquí, lo que estoy sacando es el ejemplo que él usó. El Señor siempre usaba ejemplos de la vida diaria. De la vida común y lo que hacía la gente. ¿Se acuerda? Un sembrador se ha ido a sembrar. Había un pastor que tenía cien ovejas. Entonces, todas las cosas que él veía. Por lo tanto, yo me imagino que aquí, él estaría viendo lo que María había hecho en la casa. Pero mire también, Amasá, Lucas 13, 21. Es semejante a la levadura de una mujer que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y me causó tanta simpatía escuchar esta palabra. Porque dice, y escondió, tomó levadura y la escondió. Imagínense los ojos de un niño viendo a la mamá tomar levadura y meterla en la harina. ¿Qué le pasa? ¿Qué le habrá dicho? La esconde porque ya no se ve más la harina. Entonces, de pronto, todo se leudó, todo se vino grandote. Todo se hizo grande. Yo me imagino que a la que le ha visto que escondió la levadura. Pues era María. Que estaba amasando. ¿No? Que estaba amasando. Seguramente veía a María amasar el pan. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente, María sí dependía de Dios en todo, pero no dejaba de trabajar. Las manos laboriosas. Las manos hacendosas. ¿Recuerdan a la mujer de Proverbio 31? Tiene unas manos activas. Unas manos que haced las hacendosas. Y querida, el ejemplo de dedicación también son nuestras manos que hacen cosas. En el hogar, para nuestros hijos. ¿Cuánto ejemplo podemos tener de María? María podría haber dicho, bueno, yo con ya haberlo traído al mundo, ya basta, ya cumplí mi misión, ¿no? Ya demasiado. Pero no. El Señor había elegido a una mujer que podía ser un ejemplo para nosotros. Y ojalá pudiéramos tomar esos ejemplos prácticos para nuestra vida. No descansar y que otro lo pueden hacer. Si yo tengo dos manos, ¿por qué no hacerlas yo? Si es mi responsabilidad, mis hijos, ¿por qué no queríanlos yo? ¿Por qué no educarlos yo? No estoy diciendo con esto no vayan a trabajar. Pero la prioridad tiene que ser el hogar. Van a trabajar, pero la prioridad sigue siendo el hogar. Háganse tiempo para estar con sus hijos, para dedicarles a ellos. Pero también hay un ejemplo, el ejemplo de humildad. Ejemplo de humildad. ¿Cómo María se veía a sí misma? ¿Cómo ella se veía a sí misma? Vamos a poner a María en el lugar en que ella misma se puso. ¿Ok? Lo que ella decía. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo, otra vez, del 46 al 55. Y fíjense que dice al versículo 38 primero. Primero el versículo 38. María lo hizo resaltar antes. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y ella dice que era la sierva del Señor. Sierva. ¿Qué quiere decir? Adóbulos. Adóbulos. Y no es que dijo Dios, tú no sirves para nada. No, 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 no. Ella dijo, yo soy la sierva voluntaria. Yo me pongo en ese lugar. ¿Por qué? Porque ella conocía quién era Dios. ¿Quién era Dios? Y cuando uno ve quién es Dios, uno se ubica enseguida. Uno cuando está, oh, yo me quiero la gran cosa. Cuando veo quién es Dios, wow. ¿Dónde quedamos? Y eso es lo que pasó a María. María dio realmente quién era Dios. Y dijo, Señor, yo soy tu sierva. He aquí la sierva del Señor. Y le dice, Señor, Adonai. Empieza en la palabra, Adonai. El amo. Amo absoluto. El amo encuestionado. Y María le ha dicho, si tú eres el amo, pues yo soy la sierva. Si tú eres manda, yo tengo que obedecer. Es la lógica, ¿verdad? Tú eres el Adonai. Nosotros muchas veces decimos, Señor Jesús, Señor Dios. Realmente, hacemos lo que Dios quiere. Pues una palabra más. Para María, realmente fue así. Por eso es el ejemplo de humildad. Versículo 46. Dice, engrandece mi alma al Señor. Y engrandece mi alma al Señor. Mi alma al Señor. De nuevo, la palabra Señor, Adonai. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. María, cuando vio a Dios, vio quién era Dios, se dio cuenta que ella necesitaba un Salvador. Y si María necesitaba un Salvador, yo también necesito ese Salvador. ¿Se dan cuenta? Por eso María es un ejemplo. Ella se ubicó donde tenía que... Ella no se creyó. Hoy yo soy, ahora, ¿qué me dijo el ángel? Que soy la muy favorecida. ¡Guau! Entonces quiere decir que yo soy la más de todas. Casi puedo estar en la revista Iforbes. Gracias. Ella dice, porque Dios, mi Salvador. Versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Se dan cuenta? Miró a Dios. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Cuando uno mira a Dios, no hay ser sumamente grande para que se ponga a lado de Dios. Ella vio que necesitaba un Salvador. Porque ella, delante de Dios, ella se veía baja. No porque era baja y pajeza en cuanto a pecado. Sino era en pequeñez, en pequeñez delante de Dios. Entonces, María, Simeón, cuando ella fue al templo, cuando el niño tenía ocho días y le pusieron el nombre, había un viejito Simeón, que es muy tierno, esa escena. Y le había, en el que Simeón había tenido una promesa de que no iba a haber la muerte hasta que viera el Mesías. Y cuando él tuvo al niño en los brazos, dijo, ahora despieres tus siervas más. Ahora ya me puedo morir. Es como que ya había visto, ya había visto. Pero una de las cosas que Simeón le había dicho, Lucas 2.35, una espada traspasará tu misma alma. Eso se lo dijo a María. Una espada traspasará a tu misma alma. Y esas palabras se cumplieron, dice, y María, 2.19, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Nada de lo que le decía, ella le pasaba por alto. Ella meditaba en su corazón. ¿Qué es esto de que una espada va a traspasar mi alma? Una espada. Bueno, Juan 19.25, 33 años después, se cumple eso que ya le había dicho Simeón. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre, ahí está, María junto a la cruz, a la cruz de Jesús. Ve la tortura de Jesús, ve cómo lo crucifica. Y 19, 16, 26 y 27, fíjense qué interesante porque allí él ve a su madre y se vuelve, y también está ahí el discípulo que él amaba, Juan, y le dice a su madre, madre, ahí hay tu hijo, y al hijo, ahí hay tu madre. ¿Por qué había hecho eso? Vio a María allí sufriendo, estaba al pie, esa espada que traspasó su misma alma, que dijo Simeón, viéndolo a su hijo morir, sin embargo no se olvidó. Pero ahí en ese momento es como que rompe el lazo, que lo había unido hasta ahí. Ahora ya no era más, y María entendió, se fue a vivir con Juan. Ella entendió que ella fue su madre terrenal, pero ahora él es su eterno Señor. Ahora es su eterno Señor. Se rompe el lazo terrenal, pero ahora lo va a unir, lo eternal. Y María ahí a los pies, esa cruz. Y se va con el discípulo que él ama y que amaba. Nosotros necesitamos un Salvador. Así como María aquella clamó y dijo, Dios, mi Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3.23, Que por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. No hay ningún ser humano nacido de mujer que no haya pecado, excepto Cristo. No hay nadie. Todos necesitamos un Salvador. Y también, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. Y qué tristeza todo esto, ¿verdad? Pero, Juan 3.16, Dios envió a su Hijo al mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que me cree, no se pierda. Más tenga, vive eterno. Dios envió a su Hijo. Y Gálatas 4.4, Pero cuando viva el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Dios cumple la promesa. Nacido de mujer, de María. De esta mujer tan extraordinaria que estamos viviendo. Nacido de mujer. Pero, ¿ahora qué? Pero, ¿ahora qué? Primera Timoteo 2.5 dice, Que tenemos, que hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Lo puse yo? No. Dios lo puse. Dice, ¿hay un Dios solo? Hay un solo mediador. Y ese mediador es Jesucristo. No hay otro. ¿Quién murió en la cruz por mí? Solo el Dios, Cristo. ¿Quién envió Dios a su Hijo? A su Hijo. Por lo tanto, Jesús dijo, Yo seguí el camino y la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Nadie vino al Padre sino por mí. La última vez que es mencionada María en la Biblia, está en Hechos 1.14. Y dice, Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, orando junto con los discípulos. Orando, necesitaban estar allí junto con aquellos que habían visto a Jesús. Con aquellos que habían estado con Jesús. La última vez que la mencioné, ya no se menciona más nada. Pero que es hermoso de verlo en la tarde. Junto a la cruz y ahora mismo. Entonces, ¿qué nos deja María? María nos dejó entonces un ejemplo de sumisión, de fidelidad, de dedicación. Y un ejemplo de humildad. Entonces, María es un ejemplo a imitar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Imitar este ejemplo o seguir como quedamos? Recuerden. Recuerden. Hoy todavía es el día de salvación. Hoy es el día en el cual podamos decidir, seguir el ejemplo. ¿Qué fue María? ¿Y qué es María todavía? Porque no sabe de ejemplo que hoy lo puedo seguir. Yo sí no lo voy a mirar. Gracias. Gracias.